Ha derivado en bloqueos carreteros que también ha dejado preocupación, por supuesto, para los ciudadanos. Tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Figueroa, Subdirector General de los Servicios de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle. Con y buenas noches. Un gusto saludarte a ti a tu auditorio. Dígame la orden. Dígame cómo va el avance de esta negociación, porque veíamos en diferentes comunicados que los servicios de salud afirman que se están atendiendo las demandas de este grupo de trabajadores, pero se mantenían los bloqueos carreteros, esta exigencia del despido de algunos trabajadores de la Secretaría. Sí, Connie. Pues bueno, afortunadamente el día de hoy hubo una reunión en Palacio de Gobierno con las partes involucradas, además de una parte del nivel nacional del sindicato, y alcanzamos buenos acuerdos. Yo creo que ya se acordó que se van a liberar las oficinas. Desde ayer tuvimos una reunión con ellos preliminar en la cual pues los invitábamos, ¿no? Era, digo, siempre el manifestarse es un libre criterio de cada gremio, sindicato, lo respetamos, pero ya tapar las vialidades, cerrar las vialidades creo que ya es otro tema que no debería de involucrar al tema laboral o a la libre manifestación. Creo que el dirigente lo entendió tal cual y se lo agradecemos enormemente. Liberaron la vialidad ahí en la calle de J.P. García, se redujeron a la toma de oficinas y el día de hoy que fue la invitación a las 11 de la mañana a la reunión en Palacio de Gobierno, creo que se alcanzaron buenos acuerdos y ya el día de mañana ya tendremos abiertas las oficinas. Ahora, concretamente en cuanto a la solicitud de destituir al personal que ellos han estado señalando por maltrato laboral, ¿qué hay? Sí, yo creo que en un afán de caminar y de que, repito, nosotros y también ellos lo ponen sobre la mesa, no es despedir, correr a los compañeros, creo que cada quien tiene derecho a tener un trabajo digno. Tomamos la decisión de cambiarlos, vamos a decirlo, del lugar de espacio o de dirección laboral y con eso quedamos por concluido la exigencia que tenía. Ahora, en otro tema, doctor Alejandro, bueno, el tema de la fumigación, el tema de la atención a riesgos por vectores, particularmente en el Istmo de Tehuantepec, se habló mucho de que, bueno, pues ya había productos que habían concluido con la fecha de caducidad, después se dijo que el gobierno o la Secretaría de Salud había hecho una fuerte compra. Para nosotros en el Istmo, ¿cómo están las cosas en este sentido? Sí, mira, Connie, yo creo que en temporada de lluvia siempre aumentan los casos de dengue, aparecen más, pero ojo, siempre ponemos sobre la mesa el insecticida y el insecticida no es lo que nos va a resolver el problema. Lo que nos va a resolver el problema es, uno, el que nosotros como personas, pensantes, padres de familia o familias, limpiemos nuestras casas, limpiemos nuestros terrenos, los municipios, pues tendrán que hacer lo propio, limpiar los panteones, limpiar los márgenes de los ríos, las lagunas, digo, es un trabajo compartido entre sociedad y sector salud. Doctor, ¿hay recursos para el personal de vectores en el Istmo de Tehuantepec? Allá, voy para allá. No por contingencia, Connie, cada mes el personal de vectores de todo el Estado, el personal operativo, tiene viáticos, días de viáticos para poder hacer su trabajo de territorio, que es invitar a la gente a limpiar su casa y detener también el pulso de cómo está el comportamiento del Mosco, del zancudo, pues, en cada región, en cada lugar. Cuando esto nos rebasa, por lo que sea, y también al año tenemos un recurso de unos 5 millones de pesos para compra de insecticida, que repito, no es la primera instancia para combatir el fomento del zancudo, es una acción secundaria, este, la compra ya se hizo, se está haciendo, no voy a mentirte, del año, del año pasado nos dejaron, este, a principios de año detectamos que había insecticida caduco que compraron el año pasado o que les donaron también el año pasado. Se hicieron las pruebas, se hacen unas pruebas para ver en los laboratorios si ese insecticida caduco todavía mata al zancudo y si no lo mata, pues no se usa. Afortunadamente, las pruebas de susceptibilidad arrojaron que mata al zancudo, por lo tal, ese insecticida se ocupó, pero no ahorita, se ocupó a principios de año, de hecho fue en diciembre, enero. Actualmente se ocupó el insecticida que ya compramos. Doctor, pues digo que bueno, tiene usted razón, el factor preventivo es importante porque los casos de dengue, de paludismo en el Istmo de Tehuatépec, usted sabe muy bien que bueno, pues están a la orden del día. Le agradezco mucho la entrevista, como siempre. A la orden, buenas noches.